Hola familia, me da mucho gusto que me acompañen en un nuevo video. Hoy estamos aquí en un panteón, un poquito de la luz. Vamos a ver cómo se vienen las tradiciones de Día de Muertos aquí en México, ya que es una cultura prehispánica que desde nuestros ancestros se ha festejado el Día de Muertos. Ahorita vamos a ver aquí adentro las personas, vamos a entrevistar a algunas personas para que nos comenten cómo están viviendo esta fecha, hoy 2 de noviembre, ya que las personas se reúnen en las tumbas de sus seres queridos, trayendo flores, comida, hacen los altares en sus casas. Ahorita vamos a conocer más de esta tradición. Acompáñenme, vamos. Familia, aquí nos encontramos con un puesto, unos jóvenes emprendedores que están afuera del panteón ofreciendo conchas rellenas. ¿De qué están las conchas rellenas, joven? Tienen chantilly fresa y plata. Ok, muy ricas, ¿verdad? Sí, están decoradas como una calabaza. Ah, sí, ¿verdad? Por la fecha de Día de Muertos, ¿verdad? Sí. Y acá, a ver, muéstranos la que está rellena. Oh, es riquísima. ¿Y qué precio tienen? El pan, 1 en 40 y 2 por 70. 2 por 70, la promoción. Ok, ¿y por qué ahorita vienen a vender este tipo de pan? Pues, principalmente porque está lo de Día de Muertos y... ¿Y por qué mucha gente? Sí, pues ahí hay... Claro, rescatar la tradición, sobre todo, ¿verdad? Preparando este tipo de postres para que el mundo vea todo lo que hacemos acá en México. Bueno, y este... ¿También tienen en otras fechas? Pues ahorita teniendo... Bueno, durante el año venimos postres, dos fines de semana. Y pues, pero ahorita estamos vendiendo estas en este canto de Día de Muertos. Ah, ok, pues que tengan muchas ventas. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Pues así como ahorita acabamos de entrevistar a estos jóvenes emprendedores que vienen a vender, ya que ahorita hay demasiada gente en el panteón, aquí estamos viendo otro puesto que también está en las acueras para que las personas degusten de la gastronomía mexicana. Vemos que está a la venta el tradicional pan de muerto que no puede faltar en esta fecha especial. Ahorita se los muestro. Hola, buenas tardes. ¿En cuánto tienes el pan? A 25. A 25. ¿Y está relleno o es el tradicional? Tradicional. Ah, ok. Para estas fechas es tradicional la elaboración de este pan, ¿verdad? Sí. Para degustarlo con una tacita de chocolate, un café. Sí. Es riquísimo. Ok, gracias. Gracias. Vamos a observar la cantidad de personas que se reúnen para visitar a sus seres queridos. Es una fiesta. Como pueden ver, todas las tumbas están completamente decoradas. Lo que más resalta es la flor de Cervasuchil. Esta flor dice que por su color y su olor atrae a los fieles difuntos en su camino cuando regresan para venir a los hogares donde les preparan las ofrendas en el altar de muertos. Aquí se tiene la creencia que ellos los visitan y vienen y les gustan de todo lo que las familias les preparan. Lo que les gustaba a ellos comer en vida, eso se les pone en los altares. Miren. Ya más tarde les voy a mostrar cómo se pone esto tan hermoso porque encienden las velas, todas las lámparas que tienen en las tumbas las personas. Bueno, vamos a seguir caminando para que vean. Este día no es de tristeza, es de felicidad. Todas las personas se reúnen con mucho entusiasmo a visitar a sus seres queridos que se adelantan. En el fondo podemos observar la iglesia de este panteón. Van a ofrecer una misa para todas las personas que se encuentran aquí sepultadas. Pero vamos a disfrutar de cómo las personas decoran las tumbas. ¡Qué belleza! Todo hermoso. Como les comento, aquí en esta tumba formaron... Son mis abuelitos. ¿Son sus abuelitos? Son mis abuelitos. Ah, ¿desde dónde viene usted? De aquí, Matehuala. Ah, de aquí de Matehuala. Colonia Lagunita. Ah. Este, aquí donde... No, calle Cuauhtempo. Ah, ok. Ahí nos criaron. Todavía le sobreviven todos mis tíos y mi mamá, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Vinieron en la mañana, pero por diferentes cuestiones no pude venir en la mañana. Sí, sí. Ellos le adornan año con año. Muy bonito. Aquí nos fuimos a un rosario y todo. Sí. Amante de la Coca-Cola, mire. Ah, de la Coca-Cola. Su abuelito. Ah, ya está la Coca. Hay platos chiquitos de todos los guisos que hicimos hoy, de que se comieron hoy, mire. Hasta tamales pequeños. Hasta tamales. Pero son hechos de verdad, mire. Sí, sí, ahí están. Es lo que... No les he hecho... Todo eso en realidad. Todo eso. No es réplica. Ajá. Ah, sí es lo que les comento a la gente, que aquí en México se hacen los altares y se prepara la comida para ponerlo en los altares, ¿verdad? Porque, bueno, según las creencias, las personas que ya fallecieron nos visitan, vienen a degustar de lo que les gustaba en vida. Pues qué bonito esta tradición de Día de Muertos. Para usted, para usted, ¿cómo la vive? La vivimos con mucho sentimiento, con mucho valor. Es la... Para mí, personalmente, siento que es la mejor tradición que como mexicanos tenemos. Exactamente. Es lo que nos resalta a nivel internacional, culturalmente. Es la mejor tradición que hay, ni la Navidad, ni nada. El Día de Muertos es el que a nivel nacional es lo más bonito que podemos vivir. Lo máximo, ¿verdad? Si no, si venerar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en esta dimensión, es lo mejor que podemos vivir. Y se celebra con alegría, no con tristeza, ¿verdad? Son sentimientos encontrados. Claro. Pero generalmente, pues claro, es alegría, recordarlos con alegría, no con tristeza. No con tristeza. Sí, sí, son sentimientos encontrados. Te acuerdas de ellos. Obviamente, emocionalmente, una lágrima se te sale por ahí, pero es recordarlos con alegría, pero no puede uno dejar de añorar lo que vivió con ellos. Claro, exactamente. ¿Con quién tengo el gusto? César Garza, a sus órdenes. Mucho gusto. Bueno, pues hay que seguir disfrutando. Claro que sí. Hasta luego. ¿De qué páginas son? Cocinando con la Ticha Lorena, por ahí me encuentra este canal en YouTube. Por ahí mañana va a estar disponible el video. ¿De otro lugar? No, es de aquí de México. Cocinando con la Ticha Lorena. Bueno, por ahí vamos a estar. Claro que sí, le vamos a dar like y compartir. Gracias. Adiós. Ay, miren esto, qué hermoso. Aquí para que las personas vengan y se hagan la fotito al lado de estas catrinas. Y te lleves un recuerdo de día de muertos, ya que muchas personas vienen de fueras a visitar a sus fieles difuntos, hoy especialmente en este día. Ahorita voy a aprovechar para hacerme la fotito aquí en este hermoso lugar. Familia, les muestro mi outfit para el día de hoy de calabaza muy ad hoc por la fecha que estamos celebrando. Aquí esta familia está degustando los tradicionales tamales con su respectivo chocolate. Gente linda aquí disfrutando de un champurrado. Qué hermoso, qué hermoso. La visita. Aquí presenten las ambulancias por si se ofrecen en algún caso de emergencia para prestar auxilio de la meta inmediata. Vamos a entrevistar a una persona de protección. No, es particular. Ah, es particular. Es ambulancias particulares. Ambulancias Vida. Ok, ¿su nombre? Jorge Morales. Jorge Morales. ¿Y por qué están aquí? Estamos pidiendo el apoyo al Panteón Reines de la Luz por parte de la empresa. Como somos particulares, contrató a la empresa para prestar auxilio en caso de una emergencia. Ok. Aquí en el Panteón. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ah, porque sí estamos viendo que hay mucha influencia de personas, ¿verdad? Y todavía falta. Sí, ahorita porque va a ser apenas lo de la misa y todo está muy tranquilo. ¿Y en qué horario será la misa? Supuestamente a las 6. 6 de la tarde. Bueno, a las 7 empieza, no creo que empieza a las 6. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y para servirles estamos aquí a la orden. Gracias. Aquí ahorita el señor muy amablemente nos va a mostrar todo el interior de la ambulancia, ya que ellos están prestando un servicio de manera particular. Si nos puede explicar qué es lo que es. Aquí tenemos lo que es equipo básico de trauma. Sí. Con collarines, férulas. Y aquí en sus ministros. Tenemos amor adulto, amor pediátrico, soluciones, equipo para casas. Y acá tenemos más equipo pediátrico. Ok. Y aquí tenemos la mochila de primer contacto. La mochila de emergencia. Sí. Se podría decir el botiquín. Sí, con todo. Ah, pues están muy preparados. Por aquí les dejo los contactos por si desean contratarlo. Este es de una empresa particular, ¿verdad? De aquí de Matehuala. De aquí de Matehuala, San Luis Potosí. Bueno. Estamos con dos equipos para respiratoria de FCP. También tenemos para el tubar. Tenemos todo lo que la Secretaría de Salud nos pide. Ok. De aquí de Matehuala. Muy completo todo. Muchísimo. Bueno, esperemos no se presente en ningún caso. Pero pues aquí están para dar auxilio de manera inmediata. Vamos a la hora. Muchas gracias. Hasta luego. En unos momentos se encienden las luces y esto se ve más bonito. Esto es el camino para llegar a la iglesia donde será la misa hoy a las 6 de la tarde. Pues vamos a ver qué otro evento van a estar presentando. Esto está decorado. Esto está preparado. Y aquí nos vamos a la iglesia para mostrárselas y para ver un poquito la misa. También por ahí vamos a ver qué otro evento van a estar presentando aquí en este panteón. Jardines de la Luz en Matehuala, San Luis Potosí. Vamos. Todo listo para la celebración. Como si es bastante gente. Por eso las acuerdas de la iglesia ponen estas sillas. Y aquí nos reciben una catrina hecha por los artesanos mexicanos. Todo está hecho de papel. La cabeza de cartón. Este es un oso ajo. Ahora es un pasuchil. Y acá. Y aquí. Y muy elegante. La magia que el mes de noviembre. Vamos a pasar a la iglesia. Aunque ahorita todavía está todo aparado. Porque ya ahorita en un momento se va a ir en el sur. Miren. Que fondo tan hermoso. Atrás. La puesta del sol. Espectacular. Aquí en frente. Los nichos. Donde sepultan. O no sepultan, verdad. Y dejan las hermosas. Pero así los diferentes. Bueno, pero. Están a punto de iniciar. Con el evento que tienen preparado. Para todas las personas que asisten. A este panteón. Familia. Ya empieza a atardecer. Y como pueden ver. Este pasillo. Que nos lleva a la iglesia. Ya está. Las canciones. Y se ve hermoso. La llorona. Familia. Estamos aquí. Vamos a esperar. Se está llenando. El atrio. Preparándose ya. Los músicos. que van a estar presentes en esta visión de ahí, que están tocando, y también, a todo el ensayo, a todo el ensayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando al área donde venden diferentes antojitos, como pueden ver, pan de muerto, postres, para que las personas les gusten y así apoyan al comercio local y a todas las tumbas, como les comenté, ya están completamente iluminadas. Esta fecha es motivo de reunión de todos los miembros de las familias, ya que algunos se encuentran fueras y en este día regresan para visitar a sus muertos y a la familia, y así disfrutar de esta tradición. Familia, así es como se vive el Día de Muertos en México. Una tradición, como les comento, prehispánica desde hace muchos años. Cada año se celebra. Las personas recuerdan que el Día de Muertos, con los altares, toda la comida que ellos les gustaba. Les doy las gracias por acompañarme hasta el final del video. Los espero en uno próximo. Recuerden darle manita arriba al blog y suscribirse al canal. Creo que me ayudará bastante para seguir creciendo. Nos vemos en uno próximo. ¡Cuídense! ¡Bye!